Fuera todas ¿Quién eres tú para venir ante mí? Sin pedir permiso ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Soy tu única legítima esposa Soy la que renunció a todo por ti A mis tierras, a mi trono, a mi familia A la que dejó atrás una vida para estar contigo Y solo quería una cosa a cambio Que me fueras fiel ¿Pero tú qué hiciste? Me olvidaste por una mujer de dos noches ¿Eso es lo que crees que me merezco? Sal de aquí Antes de que haga algo de lo que me pueda arrepentir Ya te lo había dicho un grata Te dije que me quedaría Solo si no había otra mujer más que yo Basta de confundirme con las mujeres del área O de lo contrario ¿O de lo contrario? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que castigarte De una forma que no te va a gustar Te arrepentirás de todo lo que has dicho Ya estoy arrepentida Pero de creerte todo este tiempo Me arrepiento de haberme quedado a llamarte Estoy muy arrepentida ¿Segura? Segura ¿Te arrepientes? Sí ¡Vamos, mátame!